Agua potable Esta es la nueva fábrica Inicialmente empezamos la fábrica en Ciudadinha, en Antigua, en el Panorama Ahí adaptamos una casa La convertimos en fábrica Pero al correr del tiempo y de vista de la demanda que había Fue necesario construir una nueva planta Y esta es la nueva planta Ahí la pueden ver en el interior Ustedes tienen todas las facilidades Tuvimos una gran ventaja en la construcción del diseño de la fábrica Porque el diseño fue realizado por un arquitecto francés Que a la vez de ese arquitecto es la misma Entonces conocían perfectamente las necesidades Y lo necesario de una fábrica de cerámica Se puede dar que una fecha en la fábrica no tiene paredes Y es por todo Toda la vida de producción está vinculada a lo largo De que el proceso de cerramiento De los filtros sea más chato Ya que no se puede hacer directamente absorbe Si se pone un alisón con los lados frescos El proceso de evaporación de la fábrica De la fábrica de cerámica Igual sucede con la cerámica Normalmente La única diferencia entre un proceso de sanar de cerámica Por ejemplo, hacer una olla o un florero o algo así Es la incorporación de materiales extraños Y el tamaño del puerto para que purifique el agua Esto les decía que hay diferentes vivientes recoyuntores del agua Este es un filtro que tiene un costo de más o menos de 800 o 900 mensajes Entonces lo que sucede es que la gente que compra un filtro de esto Está financiando prácticamente un filtro para el área rural Ahí es una empresa que se realizó en Sobolamo Esa es la cantidad y las ganancias que se pueden tener al año En el costo de 536 pesados que se ahorra la gente Porque esa que compito es normal de usar agua embotellada ¡Gracias!